¿Qué frío que hace aquí? Vamos a entrar aquí a la casa Hobbit Knock, knock Bienvenido Buenos días familia Bueno estamos aquí en Guatemala Y hoy vamos a descubrir Hobbit Tenango Sí, Hobbit Tenango Una aldea Hobbit Como saben En Guatemala todo termina en Nango Que es Altenango Huehuetenango Nanananango Y un millón de Nangos Que sirve como la tierra de En Maya Pero bueno Hobbit Tenango Es una aldea Hobbit Y yo también me quedé como ¿Qué? ¿Una aldea Hobbit? Sí me dijeron Una aldea Hobbit Igual que Nueva Zelanda Así que de seguro Va a ser una de las grandes sorpresas Que nos vamos a llevar aquí en Guatemala Vamos a ver qué tal nos va ół Stars Ángel No empezando el día 2 en guatemala y la gente abrigada porque hace frío aquí todo el mundo con su chamarra y yo aquí a lo pelado viniendo del calor a pasar frío por suerte me traje esta chaqueta así que man si viene un panameño aquí lo primero que hace es que va a pasar buco buco frío pausa les cuento hoy mismo llegué a 60.000 seguidores en instagram si aquí en guatemala y es domingo y bueno tenía que ir a darle las gracias a dios porque me ha traído hasta aquí y por cada uno de ustedes por esos 60.000 seguidores en instagram por todos sus suscriptores ustedes que me acompañan en cada viaje no puede dejar de pasar este día tan importante por eso esa es la primera parada luego oí que nada Wow, esta es la iglesia más grande de la que yo he estado. Hace poco frío, así que tuve que comprar mi sweatshirt, mi hoodie de hoy, llegué a 60.000 seguidores, así que qué mejor manera de celebrar y estar agradecido por esa nueva etapa, nuevo día, nueva historia que contar. Y después de que 11.000 personas estuvieron aquí recibiendo la predica y alabando al señor, se vacía. Bueno, inclusive acá afuera hace frío bajo los estándares de mi caliente y hermoso Panamá. No, no, a quién engaño, a quién engaño, todo el mundo está abrigo. Iba a decir, iba a decir, si caminas un poco te calientas, pero en realidad a quién engaño, todo el mundo está con abrigo, con chaleco. 1. Jovitenango está como camino a Antiguo Guatemala. La mejor manera de llegar a Jovitenango es en Cámara. Está alrededor de una hora desde la ciudad de Guatemala, Camino Antigua, o solamente 20 minutos desde Antiguo. Cualquier mapa o Waze te llevarán directito a Holtenango. Dos están en las alturas, desde ahí se ve el volcán y unas vistas increíbles, así que va a hacer frío. Sí, hace frío en Guatemala. Y tres, dicen que es mágico, así que vamos a ver qué tal. Bienvenidos al Uber Pingüino. Pingüi Uber. ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Oye, y aquí no venden como una arepa o una pupusa o algo así por la calle. Pan algo, pan chuco o algo. No hay como un auto rápido. Tengo mucha hambre, o sea, yo no llevo a Hobitenango. Yo tampoco. No hay como frijoles con tortilla por la calle. Sí, sí, sí. ¿Toma el amigo? San Cristóbal, o sea, que va para allá. ¿Y Hobitenango hay que caminar? Sí. ¿Entonces tú qué crees, que nos vamos a ir? No. Ah, pero yo voy a subir en carritos, no voy a subir. No. Hobitenango. Wow. Así son los perros Hobitenango. Con doble abrigo andan. Sí. Diego, transporte. Sí. Hoy somos vacas. Vale, adelante los primeros que están haciendo fila. Los primeros. Los primeros. Qué frío. Ah, yo no sabía. Por suerte traje otra chamarra. Ah, no te puede, no. Y este es el busito así. Con esto subimos a Hobitenango. Es nuestro turno de subir al Uber Maya. ¿Se puede ir parado? Sí. Sí. Pero allá arriba tienes cuidado porque hay muchas ramas que salen ahí. ¿Ramas? Sí. Tienes cuidado porque los quetzales pasan volando. Los quetzales. Ah, hay culébras en las ramas todavía. Es que él viene a ver un quetzal a puro tú. ¿Quién le enseñó un quetzal? Yo vi un quetzal aquí, mira. Aquí hay un quetzal. Comprata. ¡Hobitenango, aquí vamos! ¿Loco al ganado, verdad? Ya sé cómo se siente una vaca subiendo una loma. O si baja va mejor uno parado que ese estado. Por eso el ganado no se siente. Wow, me ha caído la rama. Ya veo por qué dicen que nos sentáramos. Hay que ver hacia delante. Sí, siempre. Acabamos de tirarla cerca. Hemos llegado a la tierra de los hobbits. ¿Te vas a poner el tamparrabo? ¿Hay que ponerse el tamparrabo? Dime que hay calefacción en Hobbitlandia. No, ¿a cuál calefacción? Bueno, sí. Yo pienso que el Guatemala debería invertir un poco más en calefacción. Llegamos. Está saliendo el sol de vuelta. Miren, las puertas de los hobbits. Pues cuenta la leyenda que en Guatemala habían hobbits. ¿Cómo es la historia? Así es. Sí. Hobbits maya. Ah, ok. Sí, así es. Ya saben, aquí en Hobbitenango aceptan tarjetas. Hace un par de años era solo efectivo. Y aquí en la tierra de los hobbits. Y aquí en la tierra de los hobbits. Estamos a 2500. Pero se siente como que estamos en la cima del Everest porque hace demasiado frío. Yo digo que está como a 6 grados Celsius. Está frío. También que cool las ventanas. Las puertas. O sea, literalmente es como estar en Nueva Zelanda. Solo que en Guatemala. Qué bella esta vista. Justo frente al volcán. Hace frío. No se dejen engañar por el sol. Este es el restaurante. Tienen que probar el chocolate caliente. Artesanal. Y aquí está el bar. O sea, literalmente es una aldea hobbits. A 2500 metros de altura. Acá está el gran restaurante. Mientras que lo que estaba allá atrás era una pizzería. Tiremos. Tiremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los pies. Con los pies. Como hacer el vino. Solo que acá son tres brazos. Sigo pecando el fin de semana. Gracias. Nuestro pan dulce. Es como pan, galleta. Pero uno ve aquí, lo remoja en el café. Así es como se toma. Cada pan dulce. Lo remojas y lo comen. Ok. Ok. Vamos a aprender como los locales. Café, champurrado. Aquí remojamos el pan. Hum. 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 Tenemos un campo de golf. Ah mira, aquí hay un campo de golf maya. En las alturas. Y mientras vamos subiendo. Miren, así son las casas de los hobbits. Inclusive te puedes quedar aquí. Miren, aquí tomando fotos. De esas es como si piensas que nadie te está viendo. Proyecta, proyecta. Ya me chigaron. Bueno, ahora vamos a entrar a la casa Hobbit. Knock, knock. Y aquí es donde nos podemos quedar. O sea, estos son los cuartos. No. Ah, esto es como un área pública. Miren la vista. Ya. Hace un frío. Macabro. Fue el calor. Uff. Encontramos una fogata. Ustedes no saben el frío que hace acá. Fogata del cielo. Literalmente te sientes como si estuvieses en la tierra. De los hobbits. En ese atardecer. Aquí tenemos un ranchito hobbit. Lo de los mayas era broma, chicos. No. Esto no es de mayas. Esto no es de mayas. No me hagan caso. Aquí las sesiones de fotos. Mira, aquí vienen puros instagramers. Puros fotógrafos. Cuidado. Y uno se puede, inclusive, quedar a dormir acá. O sea, tienen habitaciones. Creo que cuesta como alrededor de 80 dólares en la noche. Y te quedas. Tenemos habitualidad. Perdón. Perdón. Estas puertas no tienen maniguetas. Adiós. Vamos a ver. Por favor. Vamos a ver. La cosa es que el clima está un poco, como pueden ver, está un poco imprudente, en cuanto al viento, si hay mucha nubosidad, mucho viento, hay un columpio acá arriba y lo tuvieron que cerrar el día de hoy por el viento. Y bueno, ya es hora de irnos. Con mi chocolate caliente artesanal, salud. Hay que esperar hasta la fila para bajar. Hace frío. Yo creo que si baja. Aquí es pague por sufrir. Estamos aquí sufriendo. ¡Sí! ¡Torito llegó tu camión! ¡Frito! Llega la noche aquí al Hobbit Town. Hobbit Tenango, full recomendado. Tienen que venir. Yo no sabía que esto existía hace 24 horas. La mejor sorpresa que ha tenido Guatemala hasta ahorita. La botaste pingüino. ¡Buenas! ¡Buenas! Llegué. ¿Y entonces? No, solo era para eso. Hey Universal Studios. Aquí estamos en la tierra de los Hobbits Mayas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? Todo es borrado. ... ¡No! Gracias por ver el video.